9. A Jesús Misericordioso Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Mateo 7, del 7 al 8. 10. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Principal Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Tú que eres la fuente inagotable de toda gracia y misericordia, muéstrame tu amor por medio de tu Hijo misericordioso, y concédeme llenarme de sus sentimientos, para bien de mis hermanos y mío propio. Séptimo día Jesús al ver llorar a María, la hermana de Lázaro, y también a los judíos que lo acompañaban, conmovido y turbado, preguntó, ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron, Ven Señor y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron, ¿Cómo lo amaba? Jesús misericordioso, conmuévete de mi dolor por las pérdidas definitivas o temporarias de mis seres queridos. Enciende mi esperanza y asemeja mi corazón al tuyo, para que pueda ser más transparente el amor sincero que siento por los demás. Muchas veces veo el bien que quiero y hago el mal que detesto, enséñame a aceptarme así como soy. Limitado e imperfecto, y amarme porque tú, a pesar de mis límites y pecados, me amas igualmente, y diste en la cruz tu vida por mi salvación. Amén. Oración de conclusión Consagración a Jesús misericordioso Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Yo confío enteramente en tu misericordia, que supera todo lo imaginable. Hoy me consagro enteramente a ti, para vivir bajo los rayos de tu gracia y amor que brotaron de tu santísimo corazón en la cruz. Deseo propagar tu misericordia, por medio de obras de misericordia espiritual y corporal, especialmente convirtiendo a los que como yo, son pecadores. Consolando a los pobres, afligidos y enfermos, y ayudándolos de acuerdo a mis posibilidades. Tú protégeme como propiedad y gloria tuya, pues yo desconfío de mis fuerzas y conociendo mi debilidad e inconstancia, lo espero todo de tu misericordia. Que toda la humanidad experimente la inmensidad de tu amor misericordioso. Ponga en ti su confianza y te alabe por toda la eternidad. Amén. Jesús misericordioso, en ti confío. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.